Del libro El poder del pensamiento del autor Horizon Sweet Marden Capítulo 7 Transmutación del pensamiento Hace algunos años el parque central y otros lugares de los barrios altos de Nueva York se llenaron de gentes advenedizas que parecían inofensivas y acamparon en solares mal guardados y construyeron allí feísimos barracones en perjuicio de los propietarios del terreno, especialmente de los residentes en el extranjero Al cabo de dilatada ocupación disputaban el derecho de propiedad a los legítimos poseedores Análogamente, muchos hombres se ven conturbados por advenedizos pensamientos de timidez, envidia, superstición y toda clase de manías que al principio parecen inofensivas pero que poco a poco se van apoderando de la mente hasta que al fin resulta dificilísimo expulsarlas La formación de nuestro carácter deriva de la naturaleza de nuestros pensamientos por lo que, según la índole de los que nos sean habituales, estaremos animosos o desalentados, sanos o enfermos Hay quienes, luego de aprendida esta lección, transmutaron admirablemente su aspecto personal en poco más de un año por la perseverancia en la rectitud de pensamiento Su semblante, que hasta entonces habían demacrado los excesos y ensombrecido el temor y la ansiedad fue reflejo luciente de esperanza, júbilo y gozo Profundo conocimiento científico denota San Pablo al aconsejar a sus discípulos que se transformaran por la renovación de la mente En efecto, ley de la naturaleza es el perpetuo renacimiento y la incesante restauración de nuestras fuerzas anímicas, cuya única contrariedad está en los adversos pensamientos y las discordantes actitudes mentales La mayoría de nosotros nos hemos visto repentinamente sobrecogidos por pensamientos del todo distintos a los habituales, que han mudado por completo nuestro concepto de la vida El reencuentro de una persona, que la contemplación de una obra de arte La lectura de un libro inspirado, la vista de un soberbio panorama, el nacimiento de un hijo la colocación hallada tras largo periodo de penuria bastaron para disipar en un momento las nubes de tristeza y convertirnos en nuevos hombres Opinan algunos que el cerebro no es susceptible de notables alteraciones que lo limita la ley de herencia y que todo cuanto nos cabe es pulirlo y afinarlo algún tanto No obstante, abundan los ejemplos de individuos que han modificado por completo ciertas porciones de su cerebro y fortalecido las facultades congénitamente débiles o debilitadas por falta de ejercicio Otros muchos casos hay en que facultades apenas nacientes se desarrollaron y robustecieron hasta el punto de servir de sostén al carácter Podemos poner por caso el valor de que muchos hombres, luego victoriosos carecieron al comienzo de su vida con amenaza de estropear su vales y la inteligente solicitud de los maestros fueron desenvolviendo gradualmente aquella cualidad infundiéndoles confianza en sí mismos por medio del relato de heroicas proezas y por la insistente sugestión de que el temor es el vicio negativamente opuesto a la valentía En los primeros tiempos de la raza el cerebro humano era de constitución muy rudimentaria pues sólo había de servir de instrumento al instinto de conservación en sus dos modalidades de proteger y sustentar la vida puramente animal Poco a poco sintió el hombre los elevados estímulos de la vida intelectual y para responder a ellos fue preciso que el cerebro complicase su constitución como instrumento de múltiples registros Cada nueva exigencia de la civilización excita el funcionamiento cerebral en el sentido de satisfacer intelectualmente la exigencia desarrollando las facultades a propósito para el nuevo servicio análogamente a como el organismo físico de hombres y animales se va modificando hasta adaptarse a las condiciones del ambiente El cerebro también se modifica de manera de adaptarse al ambiente mental para satisfacer las nuevas y nuevas células aparecen en su tejido aparte del mayor vigor de las ya existentes El profesor Elmer Gates experimentó en perros amaestrados al efecto la educación de los sentidos de la vista y el oído mientras que otros cachorros de la misma cría por falta de adiestramiento quedaron en evidente inferioridad Los fisiólogos reconocen que el cerebro se modifica según sus condiciones de actividad Así, el cerebro del hombre que lleve la agitada y violenta vida de las urbes populosas será de calidad muy distinta a la del tranquilo y apacible granjero La multiplicidad y atráfago ciudadano vigoriza las correspondientes células cerebrales que se atrofian en los individuos cuyo género de vida no requiere su actividad El habitante de la ciudad es más rápido en el pensamiento y más agudo en la percepción a causa del ejercicio cerebral a que le someten las exigencias del medio Por otra parte, cada profesión despierta y robustece determinadas cualidades y en consecuencia las células cerebrales que de instrumento funcional le sirven por lo que según aumentan el comercio y la industria con sus diversas especialidades va dando el cerebro la nueva complexión a ellas adecuada Por ejemplo, el sacerdote cuya mente atiende con preferencia a lo espiritual y divino desenvuelve características cerebrales muy distintas del abogado, comerciante o arquitecto Fácil es distinguir entre el que toda su vida se ha ocupado en empeños simples y el que empleó toda su actividad en negocios mercantiles El comerciante tendrá más vivas y despiertas la sagacidad, la previsión, la astucia y la metodicidad El gobernante robustecerá extraordinariamente las cualidades de iniciativa, dominio, don de gentes y penetración Un niño nacido y creado en un mísero billorio podrá tener natural aptitud para determinado empleo de su actividad pero si no se pone en contacto con circunstancias que estimulen sus personales anhelos no desenvolverá la facultad de realizar altas empresas mientras que si se establece en la ciudad citación y estímulo se modificará notablemente su estructura cerebral Ejemplo de ello nos dan muchos jóvenes que, venidos del campo se afinaron y pulieron de cuerpo y mente al influjo de otros cerebros por el trato con compañeros cuyas generosas insinuaciones despertaron cualidades que de otro modo hubieran quedado indefinidamente alertagadas Suele ocurrir que el cambio de residencia, ocupación y género de vida revela talentos y actitudes cuya posesión desconocía el mismo interesado por falta de favorable coyuntura para manifestarse Todavía aún en pañales está el conocimiento de las posibilidades del cerebro de sus modificaciones y de la positiva influencia que, como órgano de la mente ejerce en la contextura corporal del individuo Cuando se descubran estos secretos fisiológicos avanzará a gran trecho la psicofísica y se renovarán por completo los métodos y procedimientos de educación El estudio freneológico del cerebro será de mucha utilidad para que los padres y maestros del porvenir robustezcan las facultades débiles de sus hijos y discípulos El difunto provee que todo pensamiento, aun el más leve influye beneficiosa o perjudicialmente según su buena o mala índole en la estructura del cerebro La repetición de un mismo pensamiento acaba por establecer un hábito que luego de contraído resulta muy difícil de estirpar Así, la insistencia en los pensamientos de odio, envidia, celos y rencor transmutarán el carácter amable en aborrecible y el dulce en agrio Parece como si la repetición del pensamiento abriera en el tejido nervioso un surco de la propia suerte que el agua corriente abre cauce en el suegamiento en sentido recto para establecer nuevos hábitos y renovar el carácter El mejor ejercicio en este caso será concentrar el pensamiento en la facultad que necesitemos vigorizar y con ello robusteceremos las respectivas células cerebrales Así, el continuado pensamiento de confianza afirmará esta voluntad Si está debilitada por la incertidumbre y la duda de la propia suerte, los tímidos y vacilantes han de adoptar la disposición mental de valor y decisión con el pleno convencimiento de que son capaces de prudentes, firmes y definitivas decisiones Nadie ha de pensar que es irremisiblemente débil La ciencia de la gimnasia cerebral nos enseñará a prevenir o eliminar rarezas y excentricidades así como también nos permitirá revisar los puntos flacos que tanto entorpecen nuestra acción Sabremos entonces que el equilibrado robustecimiento del cerebro acrecienta su poder pues no está de acuerdo con los principios científicos vigorizar determinadas facultades a expensas de otras, no menos importantes La educación fundamental y fragmentaria es uno de los mayores azotes de la cultura humana y una continua amenaza a la salud de cuerpo y mente No tan solo podemos robustecer las facultades débiles sino también intensificar las ya vigorizadas por medio de la autosugestión pues todas ellas son notablemente susceptibles de acrecentar su eficacia y muchas veces queda latente su poder hasta que alguna circunstancia eventual lo manifiesta y actualiza Hay quienes parecen cobardes y sufren humillaciones por desconocimiento de su verdadera valía y falta de ocasión propicia para manifestarla Cada cual amolda su carácter a las aspiraciones de su alma Noble y magnánimo será quien firmemente anhele serlo Aunque muchos se figuran que sus actitudes o talentos son herencia recibida que no a crecer Lo cierto es que las facultades mentales son susceptibles de intensificación y ampliación por el ordenado ejercicio del pensamiento Según este principio es posible estirpar las malas inclinaciones Pesar de los obstáculos que opone la herencia y transmutar los vicios herudes El hombre no ha sido formado para expresar tan solo una fracción sino la totalidad de su ser y así hemos de considerar como desequilibrados y anormales desde el punto de vista de la perfectibilidad a la mayoría de los hombres de la actual etapa de evolución Lo peor que puede hacer un hombre es empeñarse en extirpar de raíz una inclinación viciosa o sobreponerse a una deficiencia sin más armas que la terquedad Por el contrario, para salir victorioso en tal empeño es preciso proceder de soslayo fomentando o de ir a muriendo el vicio que nos aprisionaba Se ha de matar lo negativo, vivificando lo positivo Los anhelos generosos y las aspiraciones elevadas son el más eficaz antídoto contra la ponzoña de las viciosas inclinaciones que deseamos eliminar Una vez establecida la costumbre de obrar siempre con la mira puesta en altos ideales Desecharemos con repugnancia los hábitos viciosos que morirán por consumción Solo medra en nosotros aquello que nutrimos y alimentamos Y el mejor medio de matar los malos instintos es dejarlos morir Criterio de que las facultades y potencias mentales y rasgos característicos del niño no son susceptibles de modificación Los juegos escolares de finalidad educativa contribuyen muchísimo a la enmienda y mejora del carácter Pues según demuestra la experiencia En los juegos que tienen por objeto fomentar el valor personal Los niños tímidos, recelosos, retraídos y desconfiados Van transmutando poco a poco estas negativas cualidades en virtudes opuestas Los juegos que se basan en la esencial condición del júbilo Influyen notablemente en los niños de carácter triste y melancólico O que no encuentran motivos de alegría en el hogar doméstico La expresión y aspecto de estos niños se transmutan radicalmente en sentido placentero Por la bienhechora influencia que en su mente y ánimo ejercen los juegos jubilosos Hemos de tener mucho cuidado en no menospreciar a nadie Por excentricidades, vicios o flaquezas Porque quienes los sufren están más necesitados de suave reconvención y auxilio Que les aliente que de represión que los deprima Si una muchacha no es tan agraciada y hermosa Como dándole continuamente en cara a la fialdad de su rostro Hemos de enseñarle a sostener el pensamiento en el ideal de belleza Para que su buen corazón y hermosos sentimientos Suplan con ventaja aquel defecto físico Y acaben por dar gracias a su semblante Dulzura a su mirada y suavidad a su voz Hemos de representarle que la belleza del alma Es incomparablemente superior a la del cuerpo Y que empleándose en meritorias obras de provecho para el prójimo Puede, con la distinción de sus modales La afabilidad de su trato y la elegancia de su porte Granjearse tanón que nadie repare En la incorrección de sus rasgos fisionómicos Hay quienes de tal manera son esclavos de la ignorancia La superstición, el temor y la ansiedad Que sus cerebros apenas pueden actualizar La décima parte de su potencia creadora Y no saben lo que significa la completa liberación Sus mentes están cohibidas por el odio, la envidia, la lujuria Y otras indomadas pasiones que tuercen la dirección del pensamiento Sin embargo, no le será difícil remediar este mal A quien comprenda la ley que preside la formación del hábito Por virtud de las fuerzas mentales Todo consiste en invertir el sentido del movimiento psíquico Pongamos por caso el de un temperamento irascible Fácilmente dominable si logramos suprimir el combustible Que alimenta el fuego de la ira Cuando la sangre se nos sube a la cabeza Echamos todavía más leña con palabras coléricas Ademanes descompuestos, bozas roncas Y rotura de espejos y cacharros Pero aplacaríamos la ira como el chorro de agua apaga una hoguera Si le quitáramos combustible Por medio de pensamientos de amor, compasión y benevolencia Que dieran forma práctica a la filosofía Cuya fundamental apotecma es Haz a los demás lo que para ti quisieras Quien así proceda se sorprenderá de ver Cuán fácilmente apagan el fuego de la ira Las frescas y cristalinas aguas de la paciencia De esta suerte, en vez de consumir estérilmente Nuestras energías y abrazar el ambiente de benevolencia Que nos pondrá en paz con todo el mundo Padres, maestros y pedagogos Echan de ver la poderosísima influencia de sus pensamientos Y acciones en la mente y ánimo Y por lo tanto en la conducta de sus hijos Discípulos y educandos Hasta el punto de que las cualidades y virtudes Más prontamente educidas Son aquellas cuyo ejemplo Les dan personalmente los mayores El educando siente, por decirlo así El pensamiento del educador Si es alentador y de auxilio Fomentará en el grado de su intensidad Las buenas cuales efectos Pero si por el contrario El pensamiento del educador Se detiene en los vicios Y malas cualidades del educando No logrará estirparlos Y en cambio Dejará latentes las virtudes Lo mismo ocurre en la autoeducación Si siempre estamos pensando En nuestros defectos Para lamentarnos de ellos Si siempre estamos pensando En nuestros defectos Para lamentarnos de ellos Sin fomentar las virtudes opuestas Nada adelantaremos en el camino de perfección Más si, por el contrario Forjamos en la mente La representación del hombre ideal Que sirva de modelo A nuestros pensamientos Palabras y obras Favorece entonces Nuestro enaltecimiento Mucho ganaríamos Si en nosotros Y en los demás Viésemos A través de las bajezas Y egoísmos De la personalidad material Las altezas y abnegaciones De la individualidad Formada A imagen Y semejanza de Dios La razón de que Sacerdotes y misioneros En el ejercicio De su apostolado Hayan conseguido Numerosas conversiones Y enmiendas de vida Y conducta Estriba en que siempre miraron El aspecto luminoso De las gentes Seguros de que Aún para el pecador Más empedernido Había esperanza De redención Por ahí Un hombre Veían brillar En su interior La divina luz Del alma Nadie puede ayudar Eficazmente A otros Si de antemano Lo considera Incapaz O incorregible En cambio Cabe lograr De él Cuanto permitan Las posibilidades Que le descubramos Si le infundimos Confianza El gran secreto De la maravillosa Influencia De Felipe Brox En las gentes Que habían perdido Dignidad Y vergüenza Estaba en representarles La imagen De lo que hubieran Llegado a ser Bien encaminados Esa representación Despertaba en ellos La esperanza Y les infundía Alientos Pues como decía Muy bien No hay hombre Que persista Voluntariamente En el mal Cuando conoce Las ventajas Del bien Sabido es que El mundo Ha progresado Admirablemente En el orden Material Gracias a la evolución Del pensamiento Científico Que ha permitido Al hombre Utilizar más Provechosamente Las fuerzas Naturales Pero apenas Las fuerzas Naturales Pero apenas Hemos adelantado Un paso En la delicada Ciencia De nutrir Robustecer Y renovar La mente Como medio Eficacísimo De formar Y construir El carácter Y mejorarlo La vida Los médicos Del porvenir Serán a la par Psicólogos Consumados Y educadores De las gentes Porque les enseñarán A pensar Con rectitud Explicándoles Que de los buenos Pensamientos Deriva La buena conducta Y que las condiciones Fisiológicas Son reflejo De las acciones Morales Presentes Y pasadas Y que por la Transmutación Del Renovada La mente Queda Renovado El hombre El hombre